En el enfoque legal estratégico se trata de dar respuestas no en función de la norma, de la sentencia o de la doctrina, sino a partir de ellas en la búsqueda de caminos y soluciones para las necesidades del cliente. A mí me encanta trabajar con Godoy Córdoba. Yo creo que Godoy Córdoba tiene un enfoque que no tienen las demás firmas, específicamente el enfoque legal estratégico. Es diferente el servicio de Godoy Córdoba al hecho de que te invita a pensar no solo en lo que te dice la jurisprudencia, sino que te dice la estrategia, que puedes ver más allá de lo que ya está escrito. En un mundo cambiante como el que tenemos hoy, que nos genera mayores exigencias y compromisos, no solamente a las áreas de recursos humanos, sino legales, necesitamos un aliado estratégico. Para nosotros es fundamental conocer a nuestros clientes, conocer sus necesidades, su operación, el sector. Lo que buscamos es ser parte integral de su equipo, que no nos vean como un asesor externo, sino que nos vean como una ficha más en la decisión diaria de los temas laborales estratégicos. Nuestro abogado se vuelve un socio confiable, cercano. Nuestro abogado se convierte en un facilitador de convencimiento para la empresa. ¿Por qué? Porque le logra identificar, minimizar y evaluar el riesgo. No siempre sugerimos ir a riesgo cero, a administrar este riesgo y tomar la mejor decisión de acuerdo con los objetivos del negocio. El servicio de Godoy Córdoba es diferente porque funcionan como aliados del negocio. Hacen un esfuerzo consciente por conocer la cultura organizacional de las compañías a quienes asesoran y realmente sus recomendaciones dan un valor agregado, no solo desde el punto de vista legal, sino también de administración de riesgo en el negocio. sino que entiende el contexto de la empresa, entiende el contexto particular de Colombia, la necesidad que tenemos y me presenta la mejor solución. La clave del éxito de Godoy Córdoba es precisamente el trabajo en equipo. Somos una organización que ha entendido la inmensa importancia de combinar los saberes de diferentes profesionales para generarle una gran experiencia de servicio al cliente. Godoy Córdoba es diferente porque es un equipo interdisciplinario. Tenemos abogados, ingenieros, economistas, administradores de empresas y en general profesionales de profesiones muy variadas que nos han permitido construir un modelo de servicio que atienda todas las necesidades de nuestros clientes. Godoy Córdoba es una gran escuela porque cuenta con todos los elementos para hacerlo. En primer lugar, cuenta con un grupo importantísimo de maestros, que en este caso son nuestros socios, y que lo hacen siguiendo esa máxima de Volter, según la cual el principio de la educación es predicar con el ejemplo. En la medida en que empezamos a crecer y a tener más clientes, nos preocupamos de formar nuestro equipo de abogados a través de esquemas de trabajo estandarizados que garanticen la percepción de unidad de criterio. En Godoy Córdoba trabajamos porque nuestros clientes tengan una experiencia de servicio homogénea y personalizada, es decir, que la calidad del servicio que reciban siempre sea la misma, sin importar que su socio o abogado interviene en el servicio. Pero es personalizado también porque trabajamos mucho en términos de generar un vínculo cercano entre nuestros abogados y las organizaciones. Que entendimos que los negocios son globales, para eso encontramos un vehículo que se llama Littler Global. Con esta sociedad con Littler, a través de los distintos países estamos logrando una mejor administración de riesgo de nuestros clientes, un servicio estandarizado, un acuerdo de servicios global, una sola negociación, un solo punto de contacto y una sola factura. Después de Solanza con Littler Global, tiene lo importante de una firma grande, que es todo su pie de fuerza, pero al mismo tiempo tiene los privilegios de una firma boutique y es la cercanía con el cliente. Bueno, el equipo de Godoy Córdoba Abogados es diferente, porque más allá que una simple oficina de abogados, hemos construido una empresa de servicios legales. Godoy Córdoba es una empresa que va al pie de la tecnología, es una empresa que entiende la necesidad de la tecnología, entiende las ventajas y no es algo que no encuentran normalmente las organizaciones. La tecnología ha sido un vehículo maravilloso para poder prestar un servicio más eficiente, más eficaz, para acercarnos más a los clientes. Lo que hicimos fue unir esos dos mundos, el derecho y la ingeniería, en donde empezamos a mirar que todo esté en orden y podamos cumplir con los requerimientos del cliente. La importancia de estos sistemas es trascendental para nuestra operación, nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos permite estar al tanto y monitoreando todas las operaciones de nuestro día a día. Los rankings internacionales nos han elegido como la firma número uno en el país, Chambers & Partners y Legal 500. Modery lo entendí desde muy pequeño, tú tienes que estar rodeado de los mejores. Quieres tener mejores resultados, rodeate de los mejores. Y para mí Godoy Córdoba, la firma número uno. Creo que la clave del éxito de Godoy Córdoba ha sido nuestra capacidad de alinear un grupo valiosísimo de personas hacia una misma meta, hacerlos todos partícipes de ese sueño. En Godoy Córdoba buscamos personas que sientan pasión por lo que hacen, que consideren que el trabajo colaborativo y en equipo los va a ayudar a alcanzar los resultados con excelencia. Te brindan todas las herramientas necesarias para poder realizarte como persona y como profesional. En mi caso es un lugar donde pude cumplir sueños, donde puedo seguir soñando. Para mí es mi familia. Godoy Córdoba es un gran lugar para trabajar porque valora y potencializa nuestros talentos como profesionales y como seres humanos y nos reta todos los días a dar lo mejor de nosotros mismos e imprimirle a nuestro trabajo la pasión necesaria para marcar la diferencia. Godoy Córdoba es un sitio con una excelente calidad humana. Porque tienen un plan de carrera muy bien estructurado que nos permite proyectarnos a futuro en la firma, confían en nosotros para asignarnos grandes retos y nos empoderan para poder alcanzar esos retos. Sino que adicionalmente es un lugar donde es posible mezclar de forma satisfactoria la vida laboral con la vida personal. Es un lugar que tiene instalaciones demasiado lindas y es muy chévere porque tú puedes trabajar desde varios sitios en la misma oficina y de ese modo como que le das un dinamismo a la rutina de todos los días. Acá no importa la religión, no importa tu profesión, no importa de dónde vengas, eres una persona bienvenida. Tú en Godoy Córdoba puedes ser feliz. Yo veo a Godoy Córdoba en el futuro ajustándose al nuevo entorno, a las nuevas exigencias, esa nueva generación de clientes, del mejor y mayor aprovechamiento de la tecnología y el entendimiento de los nuevos modelos de trabajo, tratando de preservar una marca que se caracterice por dar un servicio cercano, acertado y estratégico. El equipo de Godoy Córdoba en los próximos años lo veo consolidándose a nivel internacional. Hoy por hoy vienen haciendo un trabajo muy importante en ese sentido. Ya están consolidados a nivel nacional y creo que a futuro eso es hacia donde están apuntando, hacia todo ese poderle brindar a todas las empresas una asesoría no solamente nacional sino internacional y máxima si estamos hablando de empresas multinacionales que hoy en día esa es la necesidad o el requerimiento que estamos teniendo. Veo a Godoy Córdoba en unos años con una posición regional robusta. Veo a Godoy Córdoba en unos años con una práctica internacional consolidada. Veo a Godoy Córdoba en unos años apalancándose en la interdisciplina para generar más valor convertirnos cada día en un socio más estratégico de la gestión del talento humano en nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!